Yo fui a un hotel y en el hotel a la mañana había un bufet y había un desayuno brasileño que son terribles y hay fellojada y yo me quedaba dormido y llegaba siempre muy tarde al bufet y siempre pasaba por la olla de la fellojada y estaba seca y sin humedad cuando queda en el borde, en esos calentadores te queda todo seco, medio pegado a la olla y eso me hace acordar tu fellojada como muy... muy... ¿Aprobaste? En el hotel la... no, la probaba Yo que vos me pongo los anteo Es un guisado, es algo que tiene que correr un poco Lo veo como muy... muy... Se tildó, Cris Sí, pero probalo Probalo Probala porque por ahí cambiar Probala no le hace justicia a la imagen Lo que me gusta de Cris Pará, quiero ver Lo que me gusta de Cris Que Cris hace una evaluación visual primero Se la juega, se la recontra, juega Sí Pero también es de los que después lo prueba y dice Ah, mirá, me sorprendí Para bien No es escaso capaz, pero bueno, digo que lo has hecho No, es verdad, está rica Está rica Está rica, yo creo que ninguno de los dos logró la fellojada original Cremosa, linda, que corra, bien caliente De acá, Evangelina, me parece que tenés un guisado De porotos rico, con buena carne Y que lo solucionabas muy fácil poniéndole un poco de caldo, un poco de agua Sí, le puse, pero bueno También le puse procesados los porotos Por eso quedó bastante Ahí es donde uno juega con cuánto procesado, cuánto de líquido, cuánto de guisado Sabores bien hechos Sí La presentación es importante Y acá no se juega mucho Bueno ¿Te intimidó que te mire con los anteojos? Me encanta que me mire a los ojos Es un personaje con Eva ¿Feli? Eva Dime Bueno, con la parte de los porotos Sí, es verdad que visualmente no atrae Está como todo violeta, bodoque, esto que te decía Pero no está mal, están cocidos, la carne está tierna Y hay sabores La farofa está un poco crocante también El arroz, muy chato Muy simple Me parece que le faltó un poquito más de ajo, de condimento Sí Y esto, es un plato como que entregaste todo Y nada está súper Ni siquiera un arroz que me parece que tal vez ahí por ahí es, bueno Un arroz bien condimentado, rico, sabroso Que es lo más fácil del plato El resto es difícil Y evidentemente Laura sabe condimentar un poquito mejor Porque es algo que come siempre Conoce No está tan mal como luce Muy bien Y no está tan mal como luce